¡Muchas gracias! No estás aquí Yo estoy muriendo Porque tú no estás aquí Y es que quiero celebrar El día de San Valentín Y es que tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí Febrero, dile que la extraño Dile cuánto la amo Y es que tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí Febrero, dile que la extraño Dile cuánto la amo Y es que tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí Febrero, dile que la extraño Dile cuánto la amo Y es que tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí Y es que me haces mucha falta Y tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí Y es que tú no estás aquí